Vamos todavía, vamos compañero Estamos saliendo, estamos saliendo, vamos, uno, dos y tres Vamos, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien compañero, muy bien A ver si podés solo arrancar Si vos arrancás y agarrás velocidad vas a poder solo Eso, viejo nomás, ahí casi Vamos, dale, ahí está Dale, como quieras, donde quieras Cuidado, no chocás con otra bicicleta La bici, vamos a renovarla Muy bien, salva Eso No No No